En este nuevo Minube Trip, yo, su Carla y Laura se aventuran a descubrir los rincones más desconocidos y auténticos de Barcelona. Su primera aventura por Barcelona es una ruta en una bici de bambú, por las zonas donde el arte urbano ha ido adueñándose de la ciudad, hasta construir un museo al aire libre. Grafitis, stencils y todo tipo de arte creado por los mejores artistas le dan un toque especial a las calles barcelonesas. Y del arte del graffiti, al arte artesanal con la visita a Emprentes de Cataluña. Su siguiente parada es un cambio total de registro, el Museo del Perfume. Un curioso rincón donde se puede conocer de primera mano la historia de los flascos de perfumes. Y siguiendo con los buenos olores le toca el turno al Mercat del Ninoc, un lugar único para los amantes de buen comer. Aquí hay una visita obligada al Perelló 1898, con más de 100 años de antigüedad, que tiene una especial dedicación al bacalao, con los que elaboran recetas modernas y muy innovadoras. Sin olvidar la bebida típica, el vermut catalán. Pero la pasión por la gastronomía no acaba aquí. La siguiente parada de los viajeros fue Barcelona Kitchen. Asistieron a un taller de cocina dinámico y original, dirigido por una gran chef. Siguiendo con la ruta y en su paso por el puerto pudieron disfrutar del trabajo de los pescadores y la lonja, donde se subasta el pescado que luego llega a cada mesa y cada restaurante. Por ejemplo, al restaurante Tres Nusos, donde pudieron degustar un menú marinero con pescado fresco, directo del mar y de los pescadores de la Barceloneta. Y para terminar el Minube Trip, eligieron una cena gastronómica, cocinando en las mismas cocinas del restaurante Cuatre Capellans del Hotel Barcelona Catedral. Recetas tradicionales con productos locales y de temporada. Una experiencia única en manos de un chef excepcional. Definitivamente queda claro que Barcelona es auténtica. Gracias. 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 Gracias.